Hablaremos esta noche de traiciones en los mitos. Ahí, algunos dicen que la traición es aquella falta que se comete quebrantando la fidelidad o la lealtad que se debe guardar alguna persona o también algún símbolo, tal vez. En los mitos griegos estas faltas han sido muchas y, en general, han sido exageradas y contadas siempre en un entorno de extravagancia. Así que vamos a ver algunas traiciones míticas, sus castigos, conceptos, objetos, etc. Comencemos por Daphnis. Daphnis era un semidios siciliano. Vamos a poner música de semidioses y sicilianos. Gracias. Era hijo de Hermes y de una ninfa, educado por las ninfas, justamente. Le habían enseñado el arte del pastoreo. Nada de la escultura, pintura, literatura, poesía, no. Pastoreo. Los pastores, ya se sabe, en los mitos, hacen cualquier cosa menos pasear ovejas. Sí, terminan haciendo revelaciones. Sí, bueno, este muchacho Daphnis era de una belleza extraordinaria y era amado por numerosas ninfas y mujeres mortales. También por los dioses. Pan lo había instruido en la música. Y Daphnis, mientras pasían sus rebaños, tocaba maravillosamente bien la siringa. No es muy siciliano. Tocaba la siringa. La única que me sé es esa. Sí, está bien. En siringa. No tengo un gran repertorio con la siringa. Conozco esa sola. Bien, además cantaba canciones bucólicas, un género que él mismo había inventado. Pero hay que decir que este muchacho murió en plena juventud. La causa de su muerte fue el amor que le profesaba una ninfa llamada Nomia. Nomia la pastora. ¿Qué tal? Y al que él correspondía. Unido a ella, le había prometido fidelidad eterna. Mirá, dice, te prometo, aprovechando que estoy unido a ti, te prometo fidelidad eterna. ¿No vio que uno promete cualquier cosa? Sí, señor. Sin embargo, un día, la hija del rey de Sicilia... Bien, la hija del rey de Sicilia se las ingenió para emborracharlo. No al rey de Sicilia, sino a Dafnis. Y logró unirse a él. Hasta aquí no aparece una traición tan decidida. Pero algunos mitógrafos dicen que Dafnis solo había bebido un trago. Así que lo que hizo, lo hizo perfectamente a sabiendas. El caso es que esta ninfa Nomia se sintió traicionada de todas formas. Y presa de cólera, lo privó de la vista. Dafnis, ciego, cantaba canciones tristes. Y en su dolor, terminó por arrojarse desde lo alto de un peñasco. No sé por qué uno empieza a cantar una canción triste y termina arrojándose desde lo alto de un peñasco. Sí, raro. No es que una cosa traiga a la otra. Pero así terminó el pobre Dafnis. Esto encierra una moraleja, probablemente, que desconozco. ¿No hubiera pasado si viviera en La Pampa, en otro lugar? Claro, hubiera podido cantar tristes toda la vida. Y buscando un peñasco de donde tirarse. Sin encontrar peñasco de donde tirarse. Otra traición fue la cometida por Hazón. Hazón y no Jason, como dicen en las películas mitológicas de la televisión. Bueno, como sabemos, Hazón estaba casado con Medea y luego del episodio de la muerte de Pelias, aquel que, bueno, no importa, el rey de Corinto, debieron huir de Yolco y se refugiaron en Corinto, al revés. Bien. Allí vivieron felices durante diez años, pero Hazón se cansó de Medea, acá entre nosotros, y se mantiene podreído. Y empezó a cortejar a Glauce, la hija del rey Creonte. Bueno, después de algunas maniobras de seducción... ¡Señor! ¡Ja, ja, ja! Vean, Hazón directamente traicionó a Medea y se unió a la muchacha, a Glauce. Pero Medea se enteró, vio, como es el mundo chico, y tomó por testigos a los dioses, ante los cuales Hazón había prometido fidelidad eterna, y con la aprobación de los dioses, Medea vengó esa traición de forma horrible. Le envió a Glauce, como presente, un vestido nupcial. Se iba a casar Glauce con Hazón. Vio, allá el tipo te repudiaba, de arriba abajo, y se casaba con otro. Y envió a Glauce, a la hija del rey Creonte, como presente, un vestido nupcial, que al ponérselo, esparció en sus venas un fuego abrazador. El mal, el fuego, alcanzó también a Creonte... Bueno, al final terminó incendiándose todo el Palacio Real, vio como es esto, ¿no? Yo le digo la verdad, yo soy una tipa, y la que andaba antes con mi novio, me regala un vestido nupcial, no me lo voy a poner. Y digo, gracias, gracias, pues lo tiro. Por si fuera poco, Medea mató también a los hijos que había tenido con Hazón, y luego huyó montada en un carro maravilloso que era regalo de Helio. Este carro la llevó por los aires y la alejó de Hazón para siempre. Esa es una famosa traición que estoy contando, con trazo muy grueso, porque tiene muchos asuntos. Usted preguntará, ¿quién era Hazón? El tipo, el que fue a buscar el vellocino de oro, el que construyó, o el que comandó la nave Argos y la expedición de los argonautas. Y Medea, ¿quién era? Era una bruja que estaba justo donde estaba el vellocino de oro, allá en Colquia. Y allá se enamoró de Hazón. No puedo estar contando todas esas cosas, porque además yo no quiero ser hortiva, ¿viste? No, no, pero no es poder hortiva, señor, porque surgen otros vínculos mitológicos. Ah, y así vamos a estar toda la noche aquí. Sí, sí. Otra traición, o doble traición, fue la del Áuriga Mirtilo. El Áuriga era el que manejaba los carros, ¿no? Mirtilo era ayudante del rey Enomao, que tenía una hija hermosísima, llamada Hipodamía, que marcaba 1.33 la mella. Pero hay que decir que Enomao no quería que su hija se casara. ¿Por qué? Parece que un oráculo le había vaticinado que su yerno lo mataría. Ah, bueno, ¿qué hace uno cuando un oráculo le vaticina que el yerno lo va a matar? Impide la aparición de un yerno. ¿Cuál es el procedimiento más aparente para impedir la aparición de un yerno? Bueno, evitar que la hija de uno se case. ¿Me interpreta? Y eso es lo que hizo Enomao. Pero complicó la cosa, ¿no? Para apartar a los pretendientes, había convertido la mano de su hija en el premio de una carrera de carros. Enomao desafiaba a cada pretendiente a correr mano a mano, él con su carro y el pretendiente con otro. Pero le encajaba Hipodamía al pretendiente. Ah, claro. El pretendiente iba en un carro donde estaba él e Hipodamía. O sea que mientras Enomao corría con 49 de peso, el pretendiente corría con 104. El caso es que ganaba siempre las carreras y además, como castigo, cortaba la cabeza de los vencidos y la clavaba a la cabeza, ¿no? Sí, sí. En la puerta de su casa para asustar a pretendientes futuros. Es decir, si usted va a la casa de una mina que le gusta y ve clavada en la puerta todas las cabezas de los anteriores pretendientes, siente una sensación, primero de temor de que su cabeza sea la próxima, también un poco de celos. ¿Pero qué va a decir? Y dice, mira cuántos que ha tenido esta. Yo he conocido muchas en donde si uno sabe mirar, ve las cabezas de antiguos pretendientes clavadas en picas. Ahí en la puerta. Sí, en la puerta, o a veces en la puerta de atrás. El caso es que uno de ellos, uno de estos pretendientes, fue Pélope. Y aquí aparece la traición de Mirtilo. Para procurarle el triunfo a Pélope, que estaba enamoradísimo de Hipodamía, Mirtilo le dijo, bueno, mirá, yo voy a hacer que vos ganes la carrera. Y lo que voy a hacer es cambiar las clavijas de las ruedas del carro de Nomao por otras de cera, las cuales iniciada la competencia, van a ceder, etcétera, etcétera. Pero yo quiero algo, Mirtilo. Y me parecía. Pero, ¿qué querés? Y si yo quiero una noche con Hipodamía. O mejor dicho. Y Pélope le prometió una noche junto a Hipodamía. Pero, bueno, corrieron la carrera. Efectivamente, las clavijas de Nomao se dieron y Nomao se mató. Ahora, Mirtilo también fue traicionado. Porque, al ver que había muerto Nomao, los tres se fueron. Se fueron en barco. Se fueron del reino de Nomao. No sé dónde iba. Y en eso, Mirtilo se agachó para lavarse la cara en el mar. Sí, y no le iba a preguntar por qué se agachó. Claro. Y le encajó una patada. Pélope. A Mirtilo. Y chau. Chau qué. Estoy saludando a otra persona. No, señor. Otra traición contada por Ovidio en las metamorfosis. Es el Frigio Atis. Esto me da no sé qué contarlo, pero Atis vivía en los bosques de Frigia. Era tan hermoso, otro que era hermoso también. Y tan hermoso era que Sibeles, la madre de los dioses romanos, se enamoró de él, pero con un amor casto. La diosa decidió ligarlo a ella para siempre y hacerlo el guardián de su templo. Puso como condición que Atis se mantuviera virgen. Sin embargo, este muchacho fue incapaz de resistir la pasión que por él sentía la ninfa Sagaritis. Sagaritis parece una inflamación, ¿no? Sí. Ando con una Sagaritis y te di cuenta. Y finalmente amó a esta ninfa en un rincón del templo. En aquel. Sibeles, enojada, derribó un árbol con cuya vida estaba ligada a la vida de la ninfa Sagaritis. Y, o sea que, se murió. Era un árbol. Muchas veces un objeto está ligado a la vida de alguien. Entonces, si derriban el árbol, te morís. Si hacen arder un tizón, se consume tu vida, etc. Bien, la chica se murió y Sibeles volvió loco a Atis. Dice, bueno, loco, chao. Y entonces este ya, loco, completamente en una crisis violenta, disculpen ustedes, ¿no? Se castró. Se castró. Dicen que después de su mutilación, Sibeles lo volvió a aceptar a su servicio. No, sino una sonrisa irónica. Sí, señor. Anda a buscar a Sagaritis ahora. Es raro de conjugar en primera persona el verbo castrar, ¿no? Sí, sí. En general no está en primera persona. Saludamos a nuestro amigo el doctor Nelson K. Sí. Reco era un hombre que se había encargado... Es otra traición esta, ¿eh? Reco se llamaba. Qué nombre, ¿no? Yo no confiaría mucho en un hombre llamado Reco. Reco se había encargado de recuperar a un jardinero, ¿no? Una encina viejísima que estaba a punto de caerse. La apuntaló y de esta manera salvó a la encina. Pero también la vida de las amadríades, que eran unas ninfas cuya existencia estaba vinculada a la de ese árbol. Entonces estas divinidades agradecidas le ofrecieron recompensarlo con lo que él quisiese. Pedirnos lo que quieras, le dijeron a Reco. Y lo primero que se le ocurrió a Reco, cuyo nombre empieza a tomar justificación, fue pedirles el amor de todas ellas. Una atrás de la otra. Ese es un agregado. Sí, me pareció que era un agregado. Ellas se lo otorgaron, pero lo previnieron contra toda infidelidad que pudiera cometer. Y añadiaron, además, guarda, porque hay una abeja, no una oveja. No, una abeja. Una abeja. La oveja no es buena para esos menesteres. En cambio, sí la abeja. Dice, hay una abeja que te va a vigilar. Que no nos traiciona, le dijeron las 48 amadríades. Parece que una vez, la abeja vigilando ahí, pero te vigilaba. La abeja sorprendió a Reco, justamente revolcándose con una muchacha de ninos. A todo esto dicen que el insecto fue tratado con gran destemplanza por Reco. A los pocos días, la abeja se presentó una vez más, pero esta vez picó en los ojos a Reco y lo dejó ciego. Y este fue el castigo a su traición. Y fue también la última de nuestras traiciones de hoy. Hemos ido... Son traiciones que tienen su encanto, su simetría. Hemos ido a la discoteca y hemos consultado a ver si había algún disco de traición. Ah, pero en el que preguntaba si había traidores en la discoteca. Hay traidores. Eso fue lo primero que me dijo el discotecario. Acá hay mucho traidor, me dice. Sí. Sobre todo el discotecario que se fue porque fue traicionado por este otro. Claro, sí, sí, sí. Él era justamente. ¿Cómo se cree que conseguía este puesto? Y vamos a escuchar un lindo tango que posiblemente ha sido compuesto en honor a Reco o en honor a Dafnis. Ambos quedaron ciegos. Dafnis me parece que es mejor candidato porque era un cantor profesional. Y este tango se llama Traicionera. Y es la historia también de dos que cantaban. Y uno de los que cantaban era ciego. Tanto es que la letra empieza diciendo Un ciego con una mina limosna pidiendo va. ¿Más claro? No, más claro. No, bueno. Más claro agua. Es una de las dos versiones que hizo Carlos Gardel el mismo día de este tango. Traicionera. Nunca sabremos cuál es la primera. O sea, cuál es la que repitió ni por qué la repitió. Yo elegí esta que es contiene alguna imperfección que a mi juicio la mejora muchísimo. O sea, ¿será la primera? Imperfecciones gardelianas, imperfecciones de algún suspiro de más. Y la otra es más contenida, más contenida. Yo creo que esta es la segunda. Esta es la segunda. Para mí esta es la segunda. Escuchamos ahora el tango que se llama Traicionera y que fue compuesto evidentemente glosando el mito de Daphnis. Adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!